¡Hola Vengadores! Bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. ¡La venganza de los Electroalces Pop! Otra semana más y otro impresionante capítulo de Wandavision. Ya es el séptimo episodio y nos falta muy poco para ver el final, y una vez más está lleno de grandes referencias y curiosidades que valen la pena mencionar. La gente de Marvel realmente nos trae una experiencia completa con tanto detalle en la trama, y por eso en este video te traemos los 44 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del séptimo episodio de Wandavision. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Wandavision de Disney+, así que si aún has visto el séptimo episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. En primer lugar, la inspiración para este episodio resulta obvia, pero se inspiraron en la serie de Modern Family y en The Office. Son muy curiosas las referencias hacia The Office, sobre todo tomando en cuenta que el actor Randall Park, que interpreta a Jimmy Woo, participó en dicha serie. Cuando Wanda comienza el episodio como en una entrevista como sucede en estas series, hace un movimiento con su mano que se asemeja a la manera en que lanza su magia. Los gemelos Billy y Tommy puede que ya no tengan disfraces de Halloween, pero se siguen vistiendo con los colores de los trajes de cada uno de Wiccan y Speed, que son rojo y verde. Y vemos que tienen controles de una consola de videojuegos, pero esta cambia por la inestabilidad de la magia de Wanda, pero es una referencia interesante saber por todas las generaciones que pasa, porque inicia con el Wii del 2006, a un Gamecube del 2001, y luego llega hasta Atari de 1977. Hasta las cartas de uno que, bueno, es así no sabemos de qué época hacen referencia, porque pues aún se sigue jugando y sigue siendo que los amigos se peleen. En el dato número 6 están los poderes de Billy, ya que se manifiestan y le dice a Wanda que escucha voces y mucho ruido en su mente que no le gusta. Recordemos que Billy hereda los poderes de su madre de manipulación de la realidad y telepatía. En los cómics de los Young Avengers le llegan a decir a Billy que él llegará a convertirse en uno de los superhéroes más poderosos del mundo y quizá eso mismo pueda suceder en el MCU. Wanda hace una broma sobre que se quedará guardada como en una cuarentena. Creo que esto fue demasiado pronto para hacer chistes de cuarentena para muchos. ¿Por qué Marvel? ¿Por qué eres así? Los hexágonos siguen apareciendo por todos lados y ahora los vemos en la colcha de la cama de Wanda. Seguramente podría estar conectado a que ahora los veremos más, sobre todo porque se está expandiendo mucho más todo el perímetro de esta realidad hex. Continuamos con el desayuno en casa de Wanda, porque podemos leer que la caja de cereal se llama Sugar Snaps. Esto es una clara referencia al Snap o al chesquido de Thanos, que claro, volteó la vida de Wanda y de todo el universo cuando logró juntar las gemas del infinito. Para el dato número 10, en el cartón de leche vemos una imagen de un niño perdido, y es interesante que aparezca porque los niños no habían salido a las calles de Westview hasta el capítulo de Halloween. Este letrero se podría conectar con imágenes que hemos visto de Spider-Man 3, donde se puede ver en un puesto de periódico letreros con niños perdidos. Tendremos que esperar para ver eso. La secuencia del intro del episodio 7 de WandaVision sugiere que el mundo de Wanda se está derrumbando hasta el punto en que ella está completamente absorta en sí misma con Vision agregado como si fuera una ocurrencia tardía. La intro es una clara alegoría a este formato de la serie de The Office con una tonada muy desintetizador. Es curioso porque aparece con la leyenda de creado por Wanda Maximoff, y es que a pesar de las revelaciones de todo el capítulo, aún parece que Wanda creó todo, pero ahora sabemos que sí hay otra fuerza que la está manipulando en cierta forma. Pero si analizamos la intro, también se verá un indicio de otra presencia en las sombras manipulando la vida en Westview, porque uno de estos mensajes es bastante siniestro. Sé lo que estás haciendo Wanda. Esto es lo que el letrero dice, al final del episodio está bastante claro quién ha dejado este mensaje, y esto hace que cambie de significado esta secuencia de inicio. Para el dato número 15, vemos a todo el circo del agente de S.O.R.D. que quedó atrapado en la realidad de Wanda, y con ellos vemos a Darcy, que es parte del espectáculo como escapista. Sabemos que Wanda toma la realidad y lo modifica ligeramente, por eso Darcy que estaba esposada en este momento se transforma en algo bastante similar. Los cambios de todos los muebles que suceden dentro de la casa al traernos a muebles de diferentes épocas, algunos coinciden con objetos que ya habíamos visto en la serie, como la chimenea negra que apareció en el primer episodio. La cigüeña que aparece en el tercer episodio también está de regreso, y una vez más es reflejo de cómo Wanda está perdiendo el control, algo que también sucedía en dicho capítulo. Y llegando al dato número 18, hay un nuevo cuartel temporal de S.O.R.D. a 13 kilómetros de Westview, cosa que antes estaba en el kilómetro 6 y nos confirma que Wanda duplicó completamente el área de su realidad, y ahora ya no hay transmisión de un programa de televisión, o tal vez no hay gente tan lista en S.O.R.D. como Darcy para poder volver a encontrar la señal. Y literal en todo el episodio, los diálogos de Wanda son como si fuera Clary Dunphy de la serie de Modern Family, en cómo trata con desdén y sarcasmo a sus hijos, e incluso dice un chiste meta de que Vision está hecho de vibranium y que seguro heraron su piel fuerte. En el número 20, el proyecto Cataratas es el que esconde los verdaderos planes de Highward, quien quiere revivir a Vision como un arma, todo lo contrario a lo que había estado tratando de hacer que creyéramos. Al final de Avengers Endgame, parecía que Wanda estaba llevando mejor su duelo de perder a Vision, pero quizá toda esta operación de convertir a Vision en un arma fueron las cosas que detonaron que Wanda se enfureciera y quisiera ir a recuperarlo. El contacto de Monica Rambeau es la mayor Guttner, que les enseña su tanque y es una antigua amiga de la madre de Monica. La verdad, este es lo opuesto a una referencia, porque no hay cosas en los cómics que hablen de la mayor Guttner. Todas las especulaciones que había sobre esta conexión con un científico se vinieron abajo. Aún podría ser que no sea quien construyó el vehículo y que ese personaje aún no se haya revelado, pero bueno, ya es hablar demasiado. Además, no podemos olvidar cómo el mismo actor Paul Bettany reveló que aún faltaba un cameo espectacular de alguien que no había trabajado antes con él en el universo cinematográfico de Marvel y que no es Doctor Strange. Las pistas son muy extensas, pero seguimos esperando este cameo, que podría ser el astrofísico o por el contrario un antagonista que aún no se ha revelado. Con el número 24, el comercial en los episodios de WandaVision siempre han sido cruciales, generalmente centrados en la experiencia pasada del trauma de Wanda, pero el del episodio 7 es particularmente importante porque hace referencia directa a algo llamado nexo. Aparentemente esto le permite a un individuo anclarse a la realidad de su elección. Los efectos secundarios incluyen sentir tus sentimientos, confrontar tu verdad, apoderarte de tu destino y posiblemente más depresión. Esta es claramente una referencia al nexo de todas las realidades, una parte establecida de la tradición de Marvel que ya se introdujo simultáneamente en el MCU. Esto en Thor, un mundo oscuro. Curiosamente los cómics también han introducido los llamados seres nexus, individuos raros que tienen la capacidad de moldear profundamente su dimensión. Scarlet Witch es, de hecho, uno de estos nexus, sin embargo es un corte bastante profundo en la historia de Marvel y el anuncio parece hacer referencia a un lugar más que a los individuos. En la casa de Agnes, Billy y Tommy se quedan jugando nuevamente con el conejo de Agnes, el cual ya nos había dicho que se llamaba Sr. Scratchy, que es una referencia al diablo y no sabemos si es porque Agnes es una bruja o porque existe una conexión con Mephisto. El símbolo del conejo llegó más lejos de Westview porque en la cachucha del cartero, el cual siempre ha sido bastante sospechoso, tiene un conejo en ella. ¿Significará acaso alguna alianza entre ellos dos? Y es que para este dato vuelve a haber una mención de Ralph, que después de este episodio es evidente que no es su esposo y que Agnes está hablando de alguien más. Darcy y Vision se ponen al día de todo lo que está pasando, la verdad es que Darcy le da un resumen bastante completo de todo lo que se ha perdido, sobre todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Debería tener su propio canal de YouTube donde resuma todas estas películas. Y se dan cuenta que hay algo que está retrasando su llegada, porque constantemente son frenados por pretextos innecesarios y ya no sabemos si esto es obra de Wanda, de Agnes o de alguien más. Creemos que es más probable que sea de la segunda, porque precisamente Wanda no tiene mucho control de sus poderes en este episodio. Vemos la transformación ya tan esperada de Mónica Rambeau. Por fin, la vemos que atraviesa la barrera de la magia Hex de Wanda por tercera vez, y claramente esto ya tiene un efecto permanente en ella. Con el dato número 32, el momento del cruce resulta ser muy interesante, porque vemos a Mónica dividiéndose en diferentes versiones de sí misma antes de recuperarse por pura fuerza de voluntad. Esto va acompañado de voces que representan sus recuerdos, incluidas algunas líneas de diálogo, de las escenas de cuando era niña de la película de Capitana Marvel. Mónica pudo haber conocido a Carol Danvers cuando era una niña, pero parece tener rencor contra la Capitana Marvel, presumiblemente porque el superhéroe interestelar desapareció en el espacio durante gran parte de su vida. Sin embargo, a pesar de todo, cuando Mónica se abre paso a través del maleficio, escucha comentarios de Carol y Nick Fury. Y este último es particularmente interesante. Él le dice que aprende a brillar como su tía Carol, presagiando los superpoderes que Mónica obtendrá si se abre paso hasta Westview. Mónica Rambeau finalmente ha obtenido los poderes de Spectrum. Esto solo se ve brevemente en el episodio, pero nos muestran cómo ahora Mónica Rambeau puede ver el flujo de la energía de la magia alrededor de Westview. Podemos ver dos colores, uno que se ve como morados y azules, y estos podrían ser las energías de las dos brujas de Westview. Y en el número 36, los colores del traje de Mónica de Sword se parecen a la gama de colores de su traje como fotón en los cómics. Una vez más el MCU buscando darle icónicos trajes a los protagonistas, con excusas más realistas que simplemente porque se ven bien. Al llegar a casa de Agnes, volvemos a ver los hexágonos en los vasos y nos damos cuenta que Billy y Tommy ya no están, así que es probable que ya no se encuentren dentro de esta realidad Hex, aunque las posibilidades son muchas. Wanda va al sótano y descubrimos su identidad como Agatha Harkness, y la lleva a lo que parece ser un templo antiguo, presumiblemente el centro del nexo en Westview. Es difícil precisar el diseño visual y algunos aspectos se parecen a los Everglades de Florida, tradicionalmente asociados con el nexo de todas las realidades en los cómics, mientras que otros evocan un plano dimensional llamado Camino de las Brujas, que es parte de los cómics sobre Scarlet Witch en las historias de James Robinson. Pero el objeto más importante es claramente un libro de magia oscura, similar al libro de Cagliostro de Doctor Strange en los cómics, el cual también se ve en la película. En el número 40, el nexo de todas las realidades se introdujo por primera vez en Fear número 11 de 1972, con un portal creado cuando se leía un encantamiento de un libro de magia prohibido similar. Vale la pena señalar que la destrucción del libro en Fear número 11 llevó a que se invirtiera la mayor parte del efecto de deformación de la realidad, algo así podría suceder también en esta serie. Aún no sabemos qué será exactamente Agatha Harkness en la serie, porque si nos preguntan qué era ella en los cómics, pues tendríamos que contestar lo siguiente. ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. Así es, a veces ha sido una aliada o a veces ha sido una villana, y sabemos que tiene un poco de villana por lo que ha estado haciendo y por la revelación de que ella mató a Sparky. Tengan en cuenta que, mientras que los poderes de Wanda se manifiestan con un color rojo, Agatha toma un color morado. En el episodio 7 de WandaVision, termina con una escena posterior a los créditos, que parece sugerir que Mónica ha caído bajo la influencia de Agatha Harkness. Se encuentra con el Pietro enviado por Agatha y sus ojos posteriormente brillan de color morado. Pero la escena posterior a los créditos es igualmente importante porque sugiere que WandaVision ahora se está alejando de su enfoque de sitcom hacia una historia estándar de la MCU, lo que lo convierte en una historia que nos sigue sorprendiendo. Por último, no podemos olvidar que Pietro, aunque no es el Pietro que esperábamos, aún está en esta realidad. ¿Qué es lo que va a pasar con este personaje? Será un misterio muy digno de descubrirlo. Y bueno, estos fueron los 44 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del séptimo episodio de WandaVision. De igual manera, si quieres conocer estos datos, pero del episodio 6 de WandaVision, o el todo explicado de este séptimo episodio, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales, junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.